El gol, ¿qué más gritaste de Racing? La chilena de Licha López, con el centro de Rodri de Pol, que le mandó un beso grande, le quiero mucho. Eso fue extra de nadie. ¿El mejor partido de la fecha? ¿El mejor partido de la fecha? Del campeonato, digamos. El mejor partido del campeonato. Y yo creo que el de River, ¿no? Nada, el Independiente, a ver qué le ganó el Independiente, ya en su cancha. Fue el mejor, no importa cómo jugábamos ni nada. ¿Jugador revelación de este año, el año pasado y este, digamos, del torneo? Para mí, revelación fue Augusto Solari. Porque era un jugador que quizá cumplía todos los requisitos que tiene que tener un 8 y de vuelta, pero no había tenido la explosión que tuvo en este Racing campeón y lo conocía. Entonces fue como que me sorprendió todo lo que dio, cómo llevó al área, los goles. La capacidad pulmonar que tiene ese muchacho para correr, de ser friacionista. Un jugador muy completo. Se hizo más completo acá. Claro, yo a ponerle a Mena no lo conocía, Arias tampoco. Entonces fue como, ah, son cracks directamente. Pero Augusto lo tenía visto y me sacó el sombrero por él. Un fenómeno. ¿Equipo 2014 o 2018-19? No, este equipo. En 2014 quizá me identificaba más a mí como jugador. Más agarrido y con un contragolpe, claro, un Videla. Era un Bowe que estaba en Super Saiyajin, se encaraba, metía los goles sobre, un milito extraordinario. Pero este Racing para mí tiene otra identidad que me gusta más, el juego bonito. ¿El partido que más sufriste en Racing en todos los años, digamos? Sufrí mucho de los partidos que perdimos con River, tanto en el torneo como en la Libertadores. Me dio mucha bronca. Más, el partido que perdimos fue local 2 a 0 con los dos goles de los pibes que hasta ahí no lo conocían. Y la mamá entraron, Palacios y el otro, y metieron los dos goles. Fue como, ah, la cancha no lo puede creer. Racing habiendo jugado increíblemente bien. Y fue como un sopapo, ¿viste? Otra vez. Y por último, ¿tenés alguna cábala que quieras contarnos? A cábala, eh, no, bueno, de vez en cuando me agarro con la mano derecha, el gobelín izquierdo, viste, me apreto, grito kirincocho, hago la mostaza, pero no. Si lo ves en tu casa, digamos, si gana Racing, no lo ven en la misma posición, nada de eso. Ah, bueno, yo no, pero mi hijo sí. Claro. O sea, sí, sí, sí. De hecho, bueno, en el 2001 mi viejo se ha pasado los últimos, pone, 20 minutos en el baño, porque justo se levantó y se fue a mear. Y un Racing metió gol y se quedó ahí él. No es que nadie le decía no vengas, él se quedó. Él volvió, vino al gol y después se fue a meter al baño. Y todo mirándole como diciendo, flaco, ¿qué haces? Y no, no, acá, acá me quedo. Y se quedó en el baño, rezando, hablándole al señor y ahí. Ah, en mi casa son bastante loquitos. Somos. Lo notas.